Creí más que no había de ayer, amor como hay que perdir. Tal alpilo lo callé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo, burlar se crea de mí. Maya que dijo miedo, si para morir nací. Amigos les contaré una acción particular. Si me quieren se querer, si me olvidan se voy a olvidar. Un orgullo solo tengo, que hay un aire en ese lugar. Que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Creí más que no había de ayer, amor como hay que perdir. Creí más que no había de ayer, amor como hay que perdir. Tal alpilo lo callé que ni me acuerdo de ti. Una sota y un caballo se crea de mí. Una sota y un caballo se crea de mí. Maya que dijo miedo, si para morir nací. Una sota y un orgullo solo tengo, que hay un orgullo. Que la chancla que yo tiro, no la vuelvo a levantar. Que la chancla que yo tiro, la chancla que yo tiro. No la vuelvo a levantar.